Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta porque ¿Qué quieres? Mira, está rico Espera Mira, si lo voy Mira, si lo voy Oye, cómo están la gente del grupo Esto está duro Muñequito en alemán Con la familia Con la familia Esto es americano Lo que aquí en alemán lo ponen en alemán En Alemania Está rico, ¿eh? Sí, pero ya no sé qué veo, los muñequitos A ver, aquí viene a ver Y hablar con los niños pequeños Bueno, la suerte es mía, la niña es mía Porque yo si no entiendo Oye, chivas Esos son los que te ayudan No, ella sí me ayuda Ella sí me ayuda Oye, Eduardo Dime tú Bueno, un chivo es aclarado ¿Cuántos chivos ahora por ahí que son escondidos? Esos son los malos Los chivos malos, los escondidos No, el de ayer y el de hoy No, el de ayer y el de hoy ¿Cuántos prefieres? Ah, reportado No llevaba la norma No llevaba la norma todavía No llevaba la norma Mira, llevó protestón Llevó protestón, mira Ah, le pusieron una publicación a protestón Y él la cogió conmigo Fíjate Porque ahora soy el que va a la culpa aquí Porque todos los pájaros comen arroz Y el totica aquí a la culpa La publicación Ya la quitaron, ya La quitaron, no sé por qué Pues ya la quitaron Vamos a comprar un boliche de carne al protestón Por ahí la quitaron la publicación ya Yudeki Oye, Yudeki, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Entiendes? ¿Tú estás bien? Pero protestón Ya la quitaron tu publicación No, la tuya no La que pusieron en ¿Qué? Tú dijiste Que con chino se llama La publicación se no tiene nada de poder con nada Ahí estaba tu foto La quitaron porque algún chido No la reportó A ver A mí me gustaría No, pero Yo no vi nada malo en la publicación O sea, si hubo algo malo Bueno, ya La quitaron Pero yo no vi nada malo Yo vi nada más que tres fotos puestas Nunca puedo terminar la direta Porque Pero aunque sea Lo malo que han puesto Algo de protestón malo Algo de protestón malo Sí Ya, claro Que quitarlo Y los Valdi No, Valdi no está en el grupo este Bueno No está en el grupo este No sé No lo he visto más El sigue con su página Por allá Yo no vi nada malo Porque el protestón Ha cogido conmigo La que está Es Roberto Y Valdi Está el protestón Valdi Y Roberto Y la pregunta fue ¿En qué se parecen estos tres? Valdi Desde el primer momento Yo no vi nada malo ¿Entiendes? Ah, pero también está la foto del protestón De Roberto Pero se parecen Es que todavía Se casaron Es que yo no sé ¿En qué se parece? ¿En qué se parece a esa gente? Yo no sé El que muestra ahí fue La rigura Esa está en su página Y el invisible Cogiéndolo para él Pues así lo que están dando es No sé Ahí no le dijeron nada mal al protestón Ah, si hubieran dicho algo mal al protestón Yo soy el primero En quitar la publicación Porque el protestón se da conmigo ¿Entiendes? Y el protestón no le falta Respeto a nadie No te cuentes En el último año El protestón se ha deteriorado Tiene que comer carne Tiene que comer carne El protestón No come carne Es hojita nada más Ojita y hojita Ojita y hojita Que vive en un mundo surreal Esa está en su safe fan Pero yo todavía no sé Si hay algo malo Claro que lo quito Ah, no sé Lo hay que quitarlo Yo no aguanto Ah, espérate La diferencia era La diferencia era Que ninguno de los tres Tiene mujer cubana Pero yo no sé Que hay de malo ahí No tiene mujer cubana Porque no quiere tener mujer cubana ¿Verdad? ¿Entiendes? No entiendo nada Pero bueno Ya quitaron la publicación Oita, protestón Ya la quitaron ya Pero No la cojan conmigo Oye, el galito de colado Pero no la cojan conmigo ahora Ni me van a echar Guaperido por aquí Ni nada Eso Porque tú no eres de esa gente Yo sé que tú vas a las casas Le tocas la puerta a la gente Eso Esa no hay diferencia Coño Apretaste Oye, Miguel ¿Qué haces, hermano? Yo he hecho un besito Las cubanas son unos trastos Muchísimas Pero Al final La única diferencia Que hay entre los tres Es la diferencia No Ah, en común Eso es lo que tienen Ah, en común En común Dios, qué diferencia Lo que tienen en común Era que no tenían Que ninguno de ustedes Tienen mujer cubana Pero ya Más nada ¿Eh? Párate Vamos a ver Vamos a ver Mira, mira Mira aquí Ahora dice No sé quién aquí No, la gente se pasa La gente se pasa Traste Las cubanas Son unos trastes ¿No hay? Mi chesa es la mala Pero por qué Árganme ¿Por qué? ¿Por qué tú dices Que la muerte son unos trastes? La verdad Es media china No Ninguno de ellos Tiene esposa cubana Por lo que no tengan cubana Yo no sé Ni me interesa Estoy hablando Guapo y pajado Como a ver No es malo Porque voy a tener Que quitarme aquí Mira, mira, mira Mira el autor ¿Con qué objetivo Tú pusiste la foto Esa en el grupo? Mi hermano Esa foto la puse yo Para que la gente Encontraran tres sentidos comunes De tres personas Que son tres blogueros En las redes sociales Y cada cual diera Sus puntos de vista Sí, pero el problema está Que yo publiqué Yo dije Yo dije ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no la vi La diferencia No, la La semejanza ¿Cuál es la semejanza? Hay un dicho Hay un dicho Que me dijo Un amigo mío Me dijo El complejo De una persona Es el reflejo De la ¿Cómo se dice esto? Inseguridad del alma Si te picó Es por algo ser A ti no Al que le dolió ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Ahora, cocho Que yo te ponga una foto A ti al lado De esos tres tipos Vamos a decir Que queremos a Protestón Que es el que está protestando Tú te sientes aludido O ofendido Si yo te pongo al lado A tres personas Búsqueme En qué se parecen Estas tres personas Yo puedo decir Que los tres son cubanos Yo puedo decir Que los tres viven Fuera de Cuba Puedo decir Que los tres Defenden un tipo De libertad diferente Hay tantas cosas Es todo El ojo Como dice la canción De Albarejé Es con el ojo Del cristal Que tú lo mires Mi hermano Si a él le gusta Es a Zazaya Que se la ponga Si es de óvalos Si es rayado De cuadritos Ese es su paquete Sí, pero es que Proyecto la cogió Conmigo a hacer Ah no mi hermano Entonces pon Marca pauta Para que no la coja Más contigo La gente La gente está metiendo Muchos pies Por aquí Que los tres En Estados Unidos Los tres En Estados Unidos Él no salió Con un cartel Que decía Nosotros los cubanos No apoyamos No te gustamos Donald Trump Yo voté por Donald Trump Yo soy cubano Con qué derecho Él dice Nosotros los cubanos Yo soy cubano Y yo voté Entonces Bueno Él me metió Él contó conmigo Él me llamó Y me dijo La ricura Él te mete En el paquete No, yo no quiero Seguir en el paquete Igual que Él pone video Él pone video De personas En su canal de YouTube Para cotizar Porque YouTube No es más nada Que para cotizar Incluyendo personas Que salen en sus videos Ahora, si tú no das la cara Él no te saca Te quita de la directa Mi hermano ¿Cuál es la diferencia Entre cara y no cara? Yo no te Tú tienes que entrar A su directa Para que él te pueda subir Porque entraste a su página No mi hermano Yo no le doy la cara Ni a él Ni se la doy a nadie Yo no tengo Esa ansiedad Que tienes de popularidad A mí no me interesa Ser protagonista Yo soy Es que yo no sé Ni quién tú eres Tú siempre estás hablando Aquí pero yo no sé Quién tú eres No es más Es que yo no tengo Esa sed de protagonista De novela Yo soy de papel secundario No me interesa Nacieron para ser Primer rol de la novela Y otros que son Los que matan Al minuto segundo Yo soy del minuto segundo Déjenmelo pagar A ser La gente quiere aparecer Sin que lo toquen Qué inteligente Si como no Ya te creo Ya le dije Que YouTube Le no le paga Ni para la proqueta YouTube si le ha pagado El profesor Que el profesor Lo ha dicho Que YouTube le ha pagado No, yo estoy seguro Que le pagan Yo estoy seguro Que le pagan Pero mi hermano No se puede Mi hermano Y tú me dices La única foto Que está conflictiva Ahí es la de Barbie Con el cohete Esa en la mano Pero eso es una foto De la original Que sacó con eso Quiere decir Que una foto Que él mismo Se tiró Entonces ¿Dónde está la falta? Por el que el productor Tiene un defecto Mi hermano Siempre se va Por la gente Ah no mi hermano Esos son los complejos Cada cual usa Lo que le conviene Cada cual se usa El cepillo de dientes Que le gusta Hay quien coge El cepillo del baño Que se usa Para limpiar el toile Para lavarse la boca Hay otros que cogen El de limpiar el barbecue El del Pues es que le da la gana No me interesa Él quiere hacer Figura pública Los artistas Tienen que ser sometidos A crítica Y yo no lo he criticado Yo no lo he criticado Bueno si le puse Que se tomara Un pomo pastilla Que tú sabes Que se chequea la sangre Le estoy mandando Que se haga chequeo De testosterona Le estoy dando una luz Como médico Que soy yo Que soy ginecólogo Espérate que yo no sabía eso YouTube paga un dólar Por mil visualizaciones Bueno pues mira Dile que te paga De tu derecho Porque tú sales Una pila de videos De él Para que lo sepa Para que compre El pechudo de pollo Tienes que pagarme Tienes que pagarme Porque tú me tienes a mí Tú me tienes a mí A mí lo tienes ¿Cuál es tu dolor? ¿Dónde se te faltó El respeto? ¿Dónde? ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto le paga a YouTube? Si ahora la fama de otros No tiene temas propios Coherentes Mira dice que lo llame Lo voy a amar Yo me voy Porque sinceramente Yo no sé En la imaginación Desde Disneylandia Él cuando fue a Disney World Se le transmuestra Y solamente Todavía sigue pensando Que le es el pato donal No, verde Me voy El protetón Tiene videos En una piel Mira lo buscas en YouTube Aquí, verde No, para que no te mande Te voy a amar A ver Carlito Tiene solo 600 600 No, verde El protetón El protetón Tiene una pila Mira Pro El protetón Cubano Protetón cubano Mira aquí Míralo aquí ¿Qué tiene? ¿Cuánto? 600 No, 600 No tiene No tiene 600 Mira Aquí tiene 8000 8000 vistas Con Michelito Aquí tiene por 279 Aquí tiene 4000 4000 vistas Tiene aquí Para que lo sepa Espérate Espérate No, ni te mande Mira Aquí Tiene 9000 9000 Con Roberto Tiene Con Roberto Tiene 10.000 Vistas Esta Tiene 1000 Deja Que dinero No, si Pues eso Es poco Mira Con Joel Con Joel Mira ¿Cuánto Tiene? 878 No, el producto Si tiene Vista Para que lo sepa Claro Con ese Cuánto Le para Mira Aquí 560 Mira Aquí Nancy Ahí Tiene 1000 Tiene Ah Un dólar Ah Un dólar Por 1000 Mira Con chocolate Mira El chocolate Mira Verde 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 Este Me interesa Esto Me interesa Esto Me interesa Me interesa Saludos Buenos días Caballeros El equipo Estamos nosotros Haciendo eso Haciendo eso Entre la colección De los que tienen Un videíto Firmado Por Mí ¿Ves? 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 Censurar nosotros Al que censura ¿Ves? ¿Ves? De verdad Porque creo que Es inaceptable Eso que está pasando Es inaceptable Que nosotros mismos No estemos haciendo Esa barbaridad Pero nada Imagínate Eso Qué terrible No A mí me da Un... Vamos a ver Por esto Ya No Espérate Por esto No tiene Nada más Que mil Estaba Estaba Amando Estaba Amando Por esto Aquí Ya tiene Cuatro Furo Si Pero si Tú Unes Todos los Vídeos Uniendo Todos los Vídeos Pero tú Tienes Una Pile De Paso Ahí Se La Quiere Para Espertisearlo Cada Vez Que Dice Se Quiere Aguantarme Que Lo Que Vá Montel Dile Que No 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 Está Atrazado Está Atrazado No Así Te Pagan Por Vídeo Ah Por Vídeo Mira Por Esto Si Los Uno Tiene 60 Oles Por Otro Mira Para Te Voy A Sacar El Vídeo Mira Tú Dice Que Amiga Para Que Veas Donde Primero Tú Dice Hola Mi Gente Aquí De Nuevo Mira Mira En La Era Tron Este Video No Pensaba Hacerlo Mañana Pero Que Va No Pude Aguantar Y Tengo Que Hacer Ludo Yo Estaba Ahora Tú Sabes Como Hacemos Todas En Redes Sociales Y Estaba Mirando Entré Al Canal Al Grupo S Cubano Generación Y Encuentro Una Foto Que Me Llamó La Atención ¿No? Decía Chocolate Se Fue Se Fue Como Que Alguien Lo Había Reportado Y Habían Bloqueado Su Canal ¿Tú Sabes? Yo Decía Yo No Se El Nombre De Ese Muchacho Y Llamó En Privado A La Persona Que Lo Puso Y Le Pregunto Y Con Beso En Privado Con Él Y Le Digo Ve Acá ¿Qué Pasó? Dice No Que Lo Sacaron El Canal De Chocolate Yo Lo Reporté Porque Él Es Quien Piense Que Chocolate Es Un Ejemplo De Algo Hay A Quien Quiera Y Se Identifica Chocolate Como Un Ejemplo De Los Cubanos En Primer Lugar A Chocolate Nada Más Lo Miran Los Cubanos Y Si Chocolate Es Chocolate Es Porque Los Cubanos Hemos Puesto Donde Estar Porque Si Chocolate No Gustara Como Muchos Grupo De Reggaetón No Gustan Nadie Lo Escucha Si Chocolate Se Ha Hecho Un Personaje Ha Pegado Canciones Es Porque Nosotros Los Cubanos Nos Gusta Que No Nos Gusta Otra Parte De Chocolate Eso Es El Ese Muro De Facebook Entiendes Pero Al que Yo Conozco Es A Es Amigo Mío No Sabes Que 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 Lo Dije Bien Claro Le Coña Cede No Como Que Chocolate Representación De Cubano Que Cuando Usted Ha Visto Chocolate Que Se Siente El Representante De Los Cubanos Pero Entonces Vamos A Publicidad Entiendes Que Para Mismo Yo Mira Caballero Esto Más Claro Ni Aquí No Te voy a amar Porque Rabi Saltate Para Color Te voy a cobrar Publicidad Protostón Te estoy dando Publicidad Aquí En el Grupo Este Para Lo Se Ve Eh Te estoy dando Publicidad Mira Cuanta Gente Te están Viendo Aquí 17 Gente Para Lo Mucha Gente 18 Conmigo Eh Pero Mira Aquí Tiene Pero Protostón Tiene Mil Y Pico Suscriptores Miro Aquí ¿Qué pasó Ahora? Tiene Mil Y Pico Suscriptores Protostón Mira Aquí Mira El título Que el Protostón Le puso Al video Cubanos Que Oigan A Chocolate Solo Por Ser Negros ¿Qué Parabas Hermanos Me tienes Que pagar No Porque Te pasa A mi Por Esto Tiene Un video Mío Aquí Que Ya te ganas Un euro No No Me Deja A mi También Hace No Sé Por Qué Tiene Un Video Aquí Ya Me Me Parabas Mola Espérate Vos Para Ti Mira Mira Contigo Tienes Mil Tienes Una Pile Vista Con El Videito Mío Pero Mira 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 Que lindo Protestón Protestón Ah Mira Miren Aquí abajo Tienes una pila de videos de chocolate en tu página de YouTube. ¿Eh? Tienes una pila. ¿Quieres que te lo cuentes? ¿Cuántos videos tienes de chocolate? Por lo tanto, mandame la invitación. Este te puede invitar. Mándame la invitación. Él es esquizofrénico. Hay que mantener 55 años. Tienes una pila de videos de chocolate. Mira, te lo voy a contar. Te lo voy a contar para que tú veas. Te lo voy a contar. Por lo tanto, mándame la invitación. Hace el gola. Oye, oye, gola, hermano. Coño, se me olvidó. Opa, tío, hermano. Opa, tío, verde. Llámame. Espérate, hermano. Yo he verde como antigo, hermano, pero con un tío te extiende la cosa. Te mandalo. Para que te tenga que posar por tu imagen. Claro, hay que llamar la atención. Esto, esto es un costito. ¿Estás haciendo menudo con el choco? Esto es un cortico y rápido. Mi hermano, yo llevo años en las redes sociales. Hombre, yo nunca he visto a Joel del Pino, que es más negro que el protestón. Nunca protestaba por ser negro. Ahora, explícame por qué es eso. No sé, no sé. Ahora, mira el nivel de vida que tiene Joel del Pino, que sale a luchar el peso para la calle. Y mira el del socio tuyo, que vive en la ciudad de la mojonera. Pregúntale. Pregúntale. Llama a Joel del Pino. A ver qué punto de vista siente él sobre el racismo. Si él se siente... Llama a Joel. Espérate. Ya. Vamos a protón a ver si quieres salir. Esos chocochos. Como lloras grandes por gusto. Esos chocochos. Esos chocochos. Porque el tipo ese tiene complejo de inferioridad. El llorón cubano. Colón Egoe. Viene protón. Aparte de que lo que están diciendo. Mucha. La gente está sacando tu parte psicológica, mi hermano. Aunque tú quieras que no. Aunque tú quieras que no. El actual tuyo dice cosas de tu parte psicológica. Aunque tú quieras que no, mi hermano. Aunque tú digas que tú no tienes no sé qué. Que no sé qué más. Sale siempre. Ya. Protón, tú no sales, mi hermano. Bueno. A ver. Vamos a ver. Oye. Yo no sé por qué, pero tú no puedes salir ahí. ¿De qué hablas que veías al látibos que estaba hablando, que estaba, me mencionó, de que yo, de los negros? ¿Qué pasó? Estabamos hablando de racismo. ¿El protón al lado tuyo es blanco o negros? o es negro. No, yo creo que él es más... Bueno, yo no soy muy oscuro tampoco, pero él es más clarito que yo. ¿Pero qué pasó con eso? Porque estamos hablando de racismo. ¿Y qué? ¿Pero racismo por qué? ¿En qué? Porque sabe que hay muchas cosas que se puede manifestar como racismo. ¿Es lo que le dijo a Protetón? Que racismo son muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por lo de chocolate? Sí, por lo de chocolate. Mira, yo le voy a mi opinión al Protetón. Protetón y la gente que... Ahorita había uno de Tampa que se alteró. No fue contigo, se alteró con otro. No, no, pero mira. Protetón, yo no me identifico con chocolate. Yo soy negro igual, pero Chocolate es un payaso. Es un tipo que es más consorte porque se la pasa sacándole los trapos sucios a todos sus antiguos amigos de Cuba. Es un tipo que da mala imagen. Yo no cojo lucha. A mí no me importa si chocolate fuma, si saca pistolas, si dice malas palabras. Yo no me identifico con la música de chocolate. No me interesa que chocolate sea cubano. Eso que la gente... Coño, ¿qué chocolate? Chocolate es un personaje. Tú sabes. Pero yo no creo que la gente... Mira, Protetón, yo no creo que la gente a chocolate le diga las cosas por racismo. A chocolate le dicen las cosas porque chocolate tiene todo lo negativo de un ser humano. Es más consorte. Pero el Protetón se fue por lo de racismo. No, no, no. Rápidamente se fue por lo de racismo. Mira, como artista, las letras no sirven. Vamos a estar claros. Como artista de género, este reggaetón, para los leones con las letras esas de que alquincarga y que palón divino y que si le creció el pelo y ahora se hace la modelo y que a él también se la dieron con más da. Como artista, el tipo es un mediocre. Que le gusta a un sector de los cubanos hoy en día escuchar ese tipo de música. Yo, mi... Es su derecho. Pero como artista, chocolate no sirve. Ah, que hay un grupo una nueva generación de cubanos que le gusta la calentadera esa de chocolate y el otro y las letras raras esas. Pero yo no creo que al chocolate la gente le esté descargando porque es negro. Porque cuando Manny García salió con que... con que mi machito... La gente le descargó a Manny García igual para atrás y a Manny García blanco. Yo no entiendo nada. Ventolera jugó con el caldo. Y, protectón, yo creo que la gente que critican al chocolate, yo también lo he criticado, lo criticamos por la imagen que proyecta las redes sociales. No porque sea negro. Es mi opinión. El problema está que yo subí un reporte de Facebook que le había encerrado en la página de chocolate y lo puse en el YouTube. Sí. ¿Bien? Entonces yo le dije, yo reporté a chocolate y le le quitaron el Facebook. Pero mira, ok, pero mira, yo con el tema del reporte tengo mi opinión. Yo no pierdo mi tiempo en reportar a nadie. No, yo no reportaba tampoco. No, no. Yo te voy a explicar algo. Yo entiendo que todo el mundo hace las redes sociales hasta donde su capacidad le dé. Yo no tengo, mira, yo cuando yo entendía que yo debía debatir con Roberto Cabreja, me metí en la directa de Roberto Cabreja. Cuando un día decidí que no me interesa más hablar, si Roberto Cabreja no viene los otros días de dos semanas, allí hablar con el mío el tema de que si yo estaba diciendo que él no tiene amigos, yo no hablo con Roberto Cabreja porque Roberto Cabreja a mí no me interesa. Con todos los seguidores que tiene Roberto Cabreja, no habla de un tema que a mí me interese o que a mí me motive entrar a una directa de Roberto, pero el que lo quiera hacer que vaya a la directa de Roberto, yo no tengo por qué reportar a Roberto Cabreja porque no me interesa hablar con él. Chocolate, hacía sus directas, a mí no me interesa lo que habla Chocolate, pero yo de vez en cuando pongo aquí, yo ponía Chocolate MC, y me salían los videos de él diciendo de la cosa malanda y de su puesto de vianda y me entretenía en mi viaje con el camión. Y así sucesivamente las redes sociales, caballero, están llenas de personas y ninguno somos perfectos, ninguno somos moneditas de oro para caerle bien a otros. Sencillamente, lo que a mí no me gusta de Facebook, yo le paso por arriba, dejo el video ahí, el que lo quiera ver es el que lo vea y el que no, que no lo vea. Yo estaba yendo ahorita que tú estabas hablando con Michelito, que Michelito habla algo de los hijos. Mira, y no concuerdo con Michelito en eso tampoco, porque los niños entran en YouTube y aunque le tumben la página es chocolate, en YouTube están los videos, tú me entiendes. Entonces, no haces nada, la gente no hace nada con tumbarle la página es chocolate, pero además, caballero, abrirse una página lo que cuesta son dos o tres minutos, chocolate ahorita sale con otra página, con otro perfil y no pasó nada. Entonces, yo pienso que la gente dentro de lo que es la tolerancia, la gente tiene que lo que no te gusta en el internet, no lo mires y punto. Porque si te vas, mira, ahorita mismo yo estaba viendo un video en vivo de dos negros que quemaron en Haití, en no sé qué país, en vivo quemaron ahí en la calle y yo lo estaba mirando, imagínate tú, pero, tú me entiendes, entonces yo, yo entiendo eso, mi opinión sobre los reportes, caballero, eso es perder el tiempo, yo entiendo, yo entiendo, campeón, yo no pago un medio por ir a ningún puesto músico que están aquí su lado hace mucho casa ¿quién quemó a los haitianos? malanza para el latón perdido malanza, mopal ¿por qué no reportan la página de la mesa redonda? es un producto social de Cuba ¿por qué no? ¿projetón, tú no sales, mi hermano? no sé por qué yo reporto a María y la Castro ¿la autor, hermano? no, no, no está aquí ¿la autor no la ha dado aquí? pero igual, hermano, se va a hacer ¿projetón, no puedo invitar a este hacer? yo veo ese de los negros que, mamá, le tiran gomas, agarro encendía el carajo si hubiera sido un blanco quemado, a los haitianos se haría recién eso depende de punto que tú lo mire, imagínate tú ¿projetón no puedo entrar? no puedo entrar, no puedo entrar, no amarte no, para mí que esto no sé ¿projetón, tu gorrito, mamá? coño ¿me vas a hacer para borra, mía? ¿vera? ¿qué es amor que sale? pregunta mi pregunta, mi pregunta a Joel es la siguiente porque Joel tiene un poco de oxidía igual que yo no nos podemos concentrar en una sola cosa Joel a ver si Joel está ahí Joel está ahí porque parece que le entró una llamada y se tuvo que ir voy a volver a dar esta pregunta, Cocho pregúntale si en algún momento en este país ese sentido restringido no ha podido llegar al lugar que él necesita llegar de su vida por su raza que si ese sentido que la raza de él lo ha frenado en su nivel de vida, en su modo de vida es la única pregunta para que le acabamos de... vamos porque tú y yo, mira, no es racismo, Cocho no es racismo tú y yo no podemos meternos a protestar de este tipo de situaciones porque nosotros no somos negros somos mestizos somos la mezcla de una cosa con la otra entonces, para que Joel hable lo que siempre está protestando, protestó aunque él se sienta que no ha podido llegar a donde quiere que se siente ofendido racialmente, etc, etc la palabra es que la diga Joel que es de la misma raza es cubano igual y son contemporáneos de la misma raza y aparte, Joel es carnívoro ya voy a decir que come bistec y pollo y todo eso pregúntale a Joel si ese sentido que no ha podido llegar a donde quiere por su raza así es verdad oye, claro, matando a perdido por el equipo mío, claro, ¿cómo se le hace? oye, yo soy blanca, si hay racismo en mi pueblo, pero a mí no me afecta pero el protestón tiene gran problema con el racismo el protestón tiene serios problemas el tema del protestón siempre es racismo y racismo y racismo ese es el problema del protestón y el racismo del protestón viene a relucir no es verde el racismo del protestón viene a relucir no es antes del protestón es ahora con Donald Trump con Donald Trump te estoy detectando popularidad, mi hermano tienes que pagarme, tienes que pagarme si me pones para YouTube, tienes que colaborar porque antes no pienso que tu racismo estaba así no me da la noche ante Donald Trump antes de Donald Trump yo estoy seguro que tu racismo no era ese cuando estaba Obama, cuando estaba Obama el color tuyo tú no te pones así mira, ya vamos a todo el mundo y todo el mundo sale 8 aquí yo vivo en un pueblo donde todo el mundo es racista todo el mundo, no hay excepción pero yo como latina, mujer, blanca, de ojos azules no me siento discriminada porque eso es una condición mental individual de la cada gente ¿entiendes? si tú ves el racismo y lo quieres ver te afecta ¿entiendes? que las personas además mucha gente confunde el racismo con hay personas que no son racistas pero son muy estrictas no les gusta contratar a personas por un perfil psicológico que ellos se hacen idea de que esta persona no les va a trabajar bien y a lo mejor esa persona es negra y va a ser el mejor trabajador del mundo pero es que uno me da cuenta que racismo por el ton viene a raíz a raíz de que Donald Trump no lo va a hacer ah claro, no a Donald Trump le van a encontrar todos los defectos del mundo porque el tipo está subiendo la economía el tipo está mejorando los salarios pero eso a nadie le importa a él le importa que dijo holy shit que IT era un holy shit supuestamente porque no hay un video no hay nada eso fue él lo dijo a puertas cerradas y la gente está diciendo que él lo dijo entonces todo el mundo le va a encontrar a él un defecto pero no se dan cuenta que una semana antes subió los salarios bajó los impuestos noticias lo que es noticias es que el don se tiene que comportar de una manera que a la gente le guste y quien dijo que un presidente tiene que hablar bonito de que se le va a la Catalina se le va de que él es un pesado es un pesado pero de que está trabajando para tu país también es bueno ¿entiendes? pero eso no eso no lo ven eso no importa eso es una mierda que te suban el salario de nueve pesos a once pesos no, eso es una mierda sigue siendo una mierda antes ya nabas nueve y ahora ganas once pero no, eso es una mierda que te van a dar un bono de mil pesos por trabajar en una compañía eso es una mierda tenían que haberlo hecho antes coño, no lo hicieron antes nadie te subió el salario nadie te dio el bono porque dices que no porque eso no es noticia eso no es noticia entonces la gente siempre le van a encontrar un defecto a Donald Trump olvídate haga lo que haga y si no lo que haga bueno lo van a minimizar porque están cogiéndole el defecto porque el tipo es un atravesado es un atravesado y es bueno que sea un atravesado a mí me gusta yo voté por él a mí me gusta porque a mí me gusta ser atravesado así porque me gusta que en mi bolsillo entre dinero ¿entiendes? niños también pero hay gente que no ¿qué me importa a mí si habla de los haitianos? yo no soy haitiana ¿qué me importa a mí si habla de los mexicanos? yo no soy mexicana ¿qué me importa a mí si habla de los ilegales? yo no soy ilegal ¿qué me importa a mí ciertos temas que él toca que son duros de tocar y duros de hoy si a mí no me afecta no me importa a mí lo que me afecta es mi bolsillo pero hay gente que se mete en todo no importa lo que sea saluditos Joel saluditos Nancy saluditos Yubar saluditos a todos los que están ahí no estoy leyendo no Noli espérate si puedo tener que dejarle esto aquí porque me están escribiendo a Cuba oíte Noli yo voy a ir para el hospital con mi mamá que está enfermita la puede ver ahora bueno cuídense no 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 no